¡Hey! ¿Qué amigos? Esto es Acuario de Tavacar y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué compañeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, que estén teniendo un pero un excelente día. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, darle me gusta a este video y visitamos nuestras redes sociales como este en Instagram, el Twitter y el Facebook que nos encuentran como Acuario de Tavacar. Hoy seguimos con la búsqueda de esas corredoras que no encontramos aquella vez donde ustedes me acompañaron a buscar las corredoras y a buscar los tetra nariz de borracho, que por cierto se me olvidó comentarles que los tetra nariz de borracho tuvieron un costo de 225 pesos por los 5 pesos. Me gustaría que dejaran aquí en los comentarios cuánto es que hubiera salido en su ciudad si hubieran comprado esos 5 tetra nariz de borracho. Recuerden que íbamos por esos tetra, íbamos por las corredoras, pero desafortunadamente no tuvimos éxito con las corredoras. En este video, de nuevo, vamos en busca de las corredoras para meterlas a nuestro acuario amazónico. De igual manera, no va a ser la excepción en este video, vamos a ponernos un límite de presupuesto para cuidar nuestra economía porque recuerden que tenemos que ahorrar porque pronto tendremos un viaje a la Ciudad de México donde seguramente gastaremos un poquito de dinero en pececitos. Como en el video anterior, vamos a ponernos un límite de presupuesto, el cual va a ser 300 pesos. Tenemos 300 pesos nada más para gastar a lo loco, para comprar muchas cosas que esperemos que sí nos alcancen. Así que, como les comento, vamos a ir a un lugar que anteriormente ya he visitado que creo que es un buen lugar donde probablemente corramos con mucha suerte para encontrar las corredoras. Sin más que decir, mis iniciados, quédate hasta el final de este video. Así que, vámonos por allá. Pues mis amigos, como pueden ver, ya nos encontramos afuera del acuario y desde la parte de acá atrás pueden ver que hay unos acuarios plantados. De verdad que, como el video pasado de los comenté sobre la tienda donde encontramos una gran variedad de animales, aquí puedo decir que es una tienda especializada en lo que son acuarios plantados. Todos los acuarios que vamos a ver ahorita, créanme que todos tienen un montón de plantas y se ven bastante, bastante, bastante chulos los acuarios. Pues bueno, aquí está la entrada del local y entramos de este ladito y podemos ver los acuarios que se encuentran en la parte de acá. Como se les comenté hace un momento, mis chavos, todos los acuarios son acuarios plantados. Aquí podemos ver un acuario plantado, aquí podemos ver otro acuario plantado. De hecho, en este acuario plantado se ve bastante bien el fondo negro, los marcos negros y el sustrato que es entre cafecito y negro, así que resalte tanto las plantas como los troncos. En este acuario podemos nada más ver lo que son cebritas y una que otra monjita. Ahí están las cebritas, las transgénicas y en la parte de atrás es donde se encuentran las monjas. Aquí vamos a ver un acuario de bajos requerimientos, criptos, podemos ver un poco de cabomba, podemos ver igual lo que es lenteja, esto lo tienen con un filtro de cascada y si no me equivoco es Ludwigia. Si no me equivoco, ya si me estoy equivocando, ahí corríjame mis chavos, ¿vale? Este es un primer acuario. Son un montón de acuarios, pero este es el primero que vamos a ver. Ya en la parte de acá podemos ver Hidrofila polisperma. Es una planta que actualmente yo estoy experimentando en el acuario de los discos, aunque no sé si así sea el color o es un tipo de alga o bien es el musgo que ya está ahí dañadito. ¿Ya vieron? Ahí está el musguito y podemos ver aquí unos Guramis. Unos Guramis perla que se ven bien, bien padres, aunque creo que se ve bastante bien cómo se ve el acuario, ¿no? Las plantas, creo que son criptos, creo que no es la polisperma, creo que son criptos y ya se ve muy bien. Voy a secar un poquito más, ahí está y creo que se ve bastante, bastante bien este acuario. El acuario que más me ha llamado la atención ha sido este, que es un acuario de bajos requerimientos, totalmente bajo requerimientos, si no me equivoco, esta es una Crypto Flamingo, la que podemos ver en la parte de acá, aquí tienen todo lo que son las anubias, creo que las piedras como están acomodadas, un poquito de alga y las anubias que se encuentran en la parte de acá, la hace ver muy, muy, muy padre. De hecho, cuando llegué yo pensé que ese acuario tenía una iluminación totalmente profesional, algo que se mirara bastante bien, pero no, tienen esos reflectores que podemos encontrar en el mercado libre, los RGB, son reflectores de 20, 30 watts y creo que hace que el acuario luzca bastante bien, porque tiene una combinación de verde, rojo, azul y eso hace que resalte tanto el color de los peces como el color de las plantitas. Aquí podemos ver tetras serpai, aquí vamos a ver unos tetras serpai, lo pueden ver ustedes aquí en pantallita y creo que son los únicos peces que podemos encontrar aquí, de igual manera ya saben que siempre en cualquier acuario plantado, siempre, siempre vamos a encontrar lo que son los planorbis, los caracoles. Algunos les gusta, algunos no, en lo personal a mí no me gusta para nada, para nada lo que son los planorbis, ¿vale? Ya en la parte de acá abajo podemos ver unos goldfish, es un acuario muy, muy pequeñito, nada más hay dos goldfish en la parte de acá, de igual manera no es tan plantado, tiene plantas flotantes, eso creo que es bastante cómodo para dos peces nada más. Y en la parte de acá atrás podemos ver lo que son troncos, podemos ver musgos, hay caracol manzano y podemos ver de igual manera un molly. El molly se encuentra en la parte de acá, ¿vieron? Un pequeño molly, pero no encontramos un filtro, nada más vemos una piedra difusora para oxigenar nada más, ¿vale? Y ya podemos ver aquí un acuario más grande. Yo le calculo que este acuario debe ser como de un metro, metro veinte. Y aquí podemos ver pelia. La pelia, yo cuando monté el acuario de los discos, la primera planta que puede haber metido en el acuario de los discos fue la pelia, pero desafortunadamente la pelia no me funcionó para nada, pues se fue con la temperatura, los discos estaban a una temperatura de 28 grados Celsius, y la pelia se desintegró. Entonces yo creo que la pelia es más para acuarios o paraguas, más con temperatura ambiente, no tan calientes o cálidas como es para los discos. Y creo que ese enterramado entre el musgo ahí seco, la pelia y todo eso hace que se vea muy, muy natural este acuario. Probablemente, como les comenté hace un momento, los reflejos no ayuden mucho, pero voy a tratar de tener una buena toma para que puedan apreciar ustedes este acuario. Se ve un poquito turbio, no sé si es porque le hayan hecho mantenimiento, pero en lo personal me gusta cómo se ve este acuario. El fondo igual es negro, como lo pueden ver, y aquí, si no me equivoco, aquí hay nada más gupis, y aquí vemos una gambita. ¿Ya vieron esa gambita? Está bien pequeñita. Hay unas más grandes que, por lo mismo, por el sustrato, que es totalmente negro, suelen camuflajearse muy, muy bien. Aquí hay en el tronco, ¿ya la vieron? Aquí está esto, una gambita. Parece una gambita cristal. Y creo que se adaptaron muy bien a este acuario, por lo mismo que tiene muchas zonas para esconderse en cuestión de la pelia. Y de igual manera aquí podemos ver plantas flotantes. Así que si algunos de ustedes quieren montar un acuario, creo que esta pudiera ser una muy buena idea para replicar, porque en lo personal me gusta bastante. En este acuario pues tienen iluminación LED. Es una iluminación muy, muy barata, pero como lo pueden ver, tiene muy buenos resultados en cuestión de este acuario. Aquí podemos ver un sinfín de plantas. Podría llamarse un acuario tipo holandés. No sé si lo alcanzan a ver bien ustedes ahí en pantalla. Y aquí nada más tiene un pececito, que es un gurami. Vean, este acuario es para todo este gurami. Literalmente este gurami vive en una mansión. Está bastante, bastante grande este acuario para el gurami. Y de igual manera las plantas suelen tener un aspecto muy, muy bien. Ahí están plantas. Y de igual, vean, con qué tipo de iluminación. Con los reflectores RGB. ¿Qué pueden encontrar en Mercado Libre? Yo cuando compré mis reflectores en Mercado Libre, si no mal me acuerdo, me costaron 130 pesos, creo. 130 pesos estos reflectores. Sí, creo que está bastante bien. Además que el acuario es muy, muy pequeño. No es tan alto. Vean mi mano. Bueno, entonces creo que eso permite que toda la luz pueda penetrar perfectamente bien en el acuario. Y existe un buen desarrollo de las plantas. Aquí tiene tres reflectores para que abarque bien, bien, bien lo que es este acuario. Las plantas lucen muy bien. Hay plantas que ya están cambiando de color. Porque quiere decir que la iluminación es muy buena. Y de igual manera el sistema de filtración de este acuario es muy básico. Es una cabeza de poder que nada más la ocupa para circulación. Además no requiere tanta filtración. Por lo mismo de que nada más hay un pez que es este, que es este gurami. Como les comento, este gurami vive en una mansión en este acuario. Estamos aquí grabando los acuarios y adivinen en qué me encontré. Me encontré al buen licenciado Emiliano. Me comenta que consume nuestro contenido. El buen Emiliano, te agradezco mucho por ver los videos. Y dime, platícanos a los licenciados qué tipo de acuario tienes en tu casa. Pues actualmente tengo un acuario plantado. Todas las plantas que tengo actualmente las he comprado acá. Son plantas que salieron muy buenas. Justamente lo que les decía a los licenciados hace un momento en la introducción del video. Les comentaba que íbamos a ir a un establecimiento donde podría yo decir que es especializado en lo que son acuarios plantados. Porque en todos los acuarios podemos ver plantas. Y además creo que lo característico, aunque a ustedes no se los he comentado, que en la parte superior de todo el local podemos ver un sinfín de troncos. Y eso creo que es bastante bueno. Porque cuando queremos montar un acuario plantado, pues a veces no tenemos gran variedad de troncos. Y a veces eso nos limita para tener un buen diseño. Aparte de ese acuario, ¿tienes algún otro acuario o es el único que tienes por el momento? Justamente hoy voy a montar uno nuevo. Planeo ponerle guppies y platis. Y pues a ver qué otra cosa podemos meterle. Igual piensas meterle plantitas. ¿Te gustan los acuarios más naturales con plantas naturales o con alguna decoración como un castillo o algo así? Al principio como todos empecé con el típico castillo de colores, florecientes. Pero ahorita, desde que he venido acá, desde que encontré este lugar, me he introducido más en el mundo del plantado. ¿Y qué tal? ¿Cómo has tenido con el plantado? ¿Crees que sea fácil, no sea tan fácil? ¿Tú me comentas que apenas vas metido a mantener este mundo? ¿Se te ha complicado entrar aquí? ¿Has tenido algunas complicaciones? ¿O crees que has tenido la orientación o los conocimientos necesarios para poder lograr un buen acuario? Pues realmente creo que no. Con la guía de mi amigo, creo que ha sido muy fácil. De hecho, él ya te da todos los tips y las recomendaciones, como qué editar, cuánta luz ponerle y pues esas cosas. Yo creo que eso es bastante bueno porque nos ayuda bastante para evitar un símbolo de problemas. Porque como sabemos, en los acuarios plantados ya es otro mundo. Cada vez las plantas no crecen bien, hay una carencia de nutrientes o en el peor de los casos, que no salga. ¿No, Emiliano? Te agradezco mucho, mucho por saludarme. De verdad, te agradezco mucho y de verdad, de igual manera, te agradezco por ver el contenido. ¿Alguien que le quieras mandar saludos? A todos los licenciados que sigan consumiendo el contenido porque es muy bueno. Eso es todo. Así que, buen licenciado Emiliano, te agradezco mucho. Y nosotros seguimos aquí en el recorrido. Aquí está un acuario de flowers, que es muy raro ver acuarios de flowers con taninos. Solamente los de flowers, digo, de golfis. Creo que me llevé la finta de flower por la jiva tan pequeña que tiene este golfis. Les comentaba que es bien raro ver acuarios de golfis con taninos. Es muy, muy raro. Pero eso no le quita lo bello a estos gordos. Aquí nada más podemos ver este golfis, podemos ver caracol manzano y un filtro cabeza, cabeza de poder. Es un acuario, pues yo creo que de un metro veinte. Yo creo que serán como doscientos litros en este acuario. Y creo que está muy bien. Obviamente es un acuario para venta. Aquí no es un acuario personal. Es por ello que a veces notan ahí unas uno, uno. Es por eso que a veces notan, hay cosas que no pueden concordar con peces. Como en este caso de las plantas, de que son plantas donde los golfis oigan comérselas. Pues es algo muy pasajero. El golfis está nada más una semana, dos semanas y después se va porque son peces de paso. Y atrás creo que podemos ver un pez. Si no me equivoco es una anguila. Y creo que no se ve muy bien. No, no se ve bien. Pero aquí podemos ver una pequeña anguila. Creo que ahí está muy bien. ¿Ya vieron? Ahí está la anguilita. Esos peces son peces muy, muy tranquilos. Creo que la mayor parte del tiempo se lo pasan enterrados en la arena. Si están bien, bien chistos. Hace rato salió cuando estábamos aquí hablando con el buen Emiliano. Pero ahorita ya se ha metido. Y aquí están los golfis. En la parte de acá, entrando al acuario, podemos ver este acuario. Es como un nano, ¿vean? Se ve muy bien. No es un acuario convencional como el que podemos encontrar en cualquier lugar. Un acuario rectangular. Y creo que se ve bastante bien, ¿no? Aquí vemos una iluminación igual. Muy sencilla. Pero que ha funcionado muy, muy bien. Aquí vamos a ver un zorro volador. Podemos ver molis. Aquí están. Este es un zorro volador. Y nosotros tenemos un zorro volador en el acuario de los discos. Que ya está bien, bien grande. Yo creo que debe estar el mío como unos 10, 12 centímetros. Que me lo regaló el güey Miguel. Y aquí podemos ver unos molis mantequilla. Y sinceramente no sé qué nombre tiene esta planta. Pero se ve muy, muy bien. Plantas flotantes y teléfono. Aquí podemos ver un acuario totalmente de plantas de emergido. Se lo pueden ver. No hay nada de agua. Plantas de emergido. Hay algunos que están de acuerdo con ese tipo de plantas. Y algunos que no. Porque cuando estas plantas se sumergen totalmente en el agua. A veces no suelen adaptarse nada bien. Y suelen terminar muriendo las plantas. Pero pues ya depende de cada quien. Y si no me equivoco. Creo que igual son más baratas. Que las plantas que ya pueden vender totalmente sumergidas en el agua. Ya acabamos de ver de este ladito. Y como se les comentaba hace un momento. Aquí podemos ver un sinfín de variedad de troncos. Donde podemos escoger para poder armar nuestro acuario plantado. ¿Qué tal mis chavos? De verdad que está bien, bien padre este acuario. En esta parte acabamos de ver acuarios plantados. Que están todos bien, bien padres. Una gran variedad de plantas. Que eso es muy bueno. Porque sé que en muchos lugares no hay nada de plantas. Entonces a muchas les hace muy pero muy difícil. Pues comprar plantas. Adquirir plantas de gran variedad. Y aquí podemos ver un sinfín de plantas. Así que ya pasamos de este lado. Y ahora vamos de este lado. Que aquí vi un acuario que en lo personal me gustó bastante. Como se ve con la Sagitaria. Porque replicaron la idea que yo tengo en mi cabeza. De algún día tener un acuario totalmente tapizado de Sagitaria. Y van a ver cómo se ve bien, pero bien padre. Adiós. Bueno, ahorita regreso. ¿Va qué va Emiliano? A ver si las encuentras. ¿Va qué va? Va una foto. ¿Va qué va? Dale con cuidado. Y ya se vuelve Emiliano. Esperemos que ahorita venga. Y como les comentaba. Aquí está la otra parte del establecimiento. Aquí vamos a ver un acuario. Que probablemente a Jorge es un acuario nuevo. Vemos muy poquitas plantas. Que apenas están comenzando a crecer. Y de igual manera. Tiene ahí una cabecita de poder. Y aquí ya es donde comienza mi idea. Donde les comentaba. Y vean mis amigos. Que la idea donde yo les he dicho muchas veces en varios videos. Es que yo quisiera tener un acuario totalmente de puras Sagitarias. Para que de ese aspecto como si fuera pasto. Muy natural. Y ustedes lo pueden apreciar en este acuario. Es un acuario. Es un acuario. Creo que es como unos 90, 80 litros. Nada más tiene dos escalares. Son unos ángeles negros. Están los escalares. ¿Ya vieron? Están otros escalares. Muy, muy pequeñitos. Y como saben. No pueden faltar los gupis en los acuarios. Pero quiero que vean mis amigos. Estas Sagitarias. ¿A poco no les da una vista bien, bien natural? Como si fuera pasto. Y eso lo hace ver muy, muy bonito. Bueno, en lo personal me gusta bastante. Cómo se ve la Sagitaria. Y de igual como se los he comentado en los videos de acuarios de licenciados. Ese aspecto que da este tipo de plantas. Como si fuera pasto. Y cuando las colocan alrededor del tronco. Se ve como si nadie le hubiera metido mano a este acuario. Sino como las plantas se hubieran crecido por sí solas. El tronco nadie le hubiera puesto. Porque ya está tapando la Sagitaria al tronco. Y eso lo hace ver muy natural. Y en lo personal me gusta a mí bastante. Aquí podemos ver un acuario totalmente de criptocorines. Y aquí tiene una explosión de lentejas. Ya vieron mis amigos. Pero yo les he dicho en varias ocasiones. Que a veces la lenteja limita el paso de la luz. Pero a pesar de que tiene mucha, mucha lenteja en la parte superior. Pueden ver cómo se encuentran las plantas súper verdes. Aunque igual son plantas de bajos requerimientos. Pero de igual manera eso no le quita que aquí rompe el mito. Nosotros decimos donde la lenteja no permite que pase la luz. Ustedes pueden ver en el acuario. Cómo es que las plantas están creciendo muy, muy bien. Yo creo que esos acuarios han de tener sustrato casero. Pero le está funcionando muy bien. Porque tiene plantas de bajos requerimientos. Plantas de medios. Y en el acuario de hace un momento. Donde estaba solamente el guarami. Son plantas de altos requerimientos. Y aún así va súper, súper bien. Aquí vamos a ver unos guppies. Yo cuando recién comenzaba en este mundo de la acuariofilia. Los guppies me gustaban bastante. Una, porque eran muy, muy fáciles de criar. Y dos, porque se reproducían bastante rápido. Entonces en cuestión de meses ya tenías un montón de guppies. Pero a veces llegaba a la sobrepoblación. Y ahí es donde venía el problemita. Y creo que estos son unos arcoiris. Vamos en la parte de acá. ¿Ya vieron? Y se ven muy, muy padres. Y este es el acuario que les comentaba. Vean el musgo. Vean la sagitaria. Y no sé. Esos acuarios se ven muy naturales. No, no, no. Seguramente ustedes igual van a pensar lo mismo. Vean. Esto parece como si nadie no hubiera mentido mano. Y automáticamente hubieran crecido todas estas plantas. Lo hace ver muy, muy natural. Y está bastante padre, ¿eh, mis chavos? Aquí vean. Es lo que les comentaba justamente hace un momento. Los guppies son peces que se repuestan bien, bien rápido. Y aquí podemos ver guppies muy, muy pequeños. Aquí vemos un alevín de guppies. Ahí está un alevín de guppies. ¿Ya lo vieron? Bien, bien pequeños. Así que si ustedes quieren ingresar al mundo de los peces. Si quieren tener peces muy, muy rápidos. Los guppies o los mollies. Son la mejor elección para tener muchos en poco tiempo. Y yo creo que aquí van a ser las tejitarias que nos vamos a llevar para el acuario de los discos. Creo que ya vi unas cuantas tejitarias que vamos a escoger para que nos las den. Y las pongamos en el acuario de nuestros disquitos. Y en la parte de acá creo que es como un paludario nada más. No vemos ningún animalito. Pero se ve muy, muy padre. De hecho, este paludario me recordó al paludario que tiene el buen Mars. ¿Ven esa iluminación, eh? Se ve bastante, bastante padre. Como les comentaba, me recordó al paludario que tiene el buen Mars. Que igual tiene plantas en emergido. Y se ve muy, muy bien. Muy natural. Y ya en la parte de acá atrás tenemos a los cíclidos. Que en lo personal a mí los africanos no me gustan mucho. Se ven bonitos. Hay algunos que tienen bonitos colores. Pero a mí no me gustan nada, nada los cíclidos africanos. Ya que son peces muy peleoneros. Que de pequeños se ven bonitos. Yo creo que si se quedaran de ese tamaño, sí me gustaría. Pero ya grandes, ya siento que pierden la forma y el encanto. Pues mis amigos, ¿qué tal les parecieron estos acuarios? La verdad que me ha impresionado bastante. Porque vean, cuánta variedad de troncos que podemos ver nosotros en ese establecimiento. Y como les comentaba, todos los acuarios tienen plantas. Las plantas que ustedes quieren seguramente aquí las van a encontrar. Y estoy más seguro que nuestro amigo Juan las va a conseguir. De hecho, quiero agradecerte Juan por darnos permiso de grabar en tu establecimiento. Y de verdad, como les comento, licenciados, es un local que es bastante amplio en cuestión de las plantas. Y eso creo que nos ayuda a nosotros que estamos interesados en el mundo del acuario plantado. Porque muchas veces no encontramos las plantas que nosotros queremos. O bien no solemos tener la orientación que necesitamos. Ya podemos ver que el buen Emiliano nos comenta que él aquí compra sus plantas y que le ha hecho el favor de poder orientarlo. Y lo que se me hace bastante, lo que me hizo feliz en esta plática es de que ya la ha comenzado con el pie derecho en el acuario plantado. Y sobre todo porque ha tenido una muy buena orientación. Y eso es bastante, bastante bueno. Sí, eso sí. Es un cliente bastante, que viene bastante, que bueno, viene recurrentemente. Y este sí, como todos empezamos a veces un poco mal, pero él decidió, bueno, entrar bien a este mundo de los hobbies. Y pues sí, cuando viene y llega a tener alguna duda o pregunta, pues igual si podemos la respondemos. Si no investigamos, si no nos echamos un buen video de alguien en nuestro cuarto para poder informarnos mejor. Y así dar una mucho mejor recomendación. Efectivamente. Y eso habla muy, muy bien del lugar. Porque a veces creo que todos pasamos por esa experiencia de que a veces nada más nos quieren vender por vender. y terminamos decepcionados. Pero en este caso, no fue necesario que tú nos lo dijeras, que tú dabas recomendaciones. Sino el mismo Emiliano, que es un cliente tuyo, nos comentó que tú lo orientases. Y a mí me da bastante alegría de que ha comenzado con el pie derecho en el mundo de todo esto, del plantado. Estoy más que seguro que si a alguien que está viendo este video le gustaría tener alguna orientación o le gustaría comprar alguna planta o algún tronco que pudieran ver en este video, estoy seguro que tú se los pudieras vender o se los pudieras mandar a otra parte del país. Claro, claro. Incluso estamos realizando envíos a toda la república. Quien guste contactarnos, con todo gusto tenemos troncos. Todos los troncos que ven aquí ya tienen un pretratamiento. La cantidad de taninos, como toda materia natural, va a soltar tanino. Pero se los podemos enviar a cualquier parte donde ustedes nos lo pidan. Tenemos troncos ya tratados al 100%, incluso ya están acuatizados. La cantidad de tenemos que van a ser mínima. O si les gustan, algún tronco de los que tenemos aquí. Pero podemos enviar sin ningún problema. Tenemos de varias medidas. La ramificación que tiene es ideal para los agujeros plantados. Y la verdad, van a quedar muy contentos con los... Así que, amigo Juan, para las personas que quieran contactarte, alguna página que tengas, algún número telefónico, para que te puedan poner en contacto totalmente contigo y puedan tener una mejor información, una mejor orientación. Claro, mi número personal es... el que donde pueden contactarme es... 238-164-6765 y pueden contactarnos igual en Facebook por como Aguadulce Agel como perfil y Aguadulce como perfil de tienda. Ahí pueden contactarnos, pueden enviar un mensaje. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto, se los podemos hacer llegar. Pueden contactarnos sin ningún problema. De cualquier manera, los números van a estar apareciendo aquí en la pantalla. O si no, los links de su página y su número telefónico lo encontrarán en la descripción de este video. Mis amigos, como les comentaba, venimos por Sagitaria y esperemos encontrar unas coridoras que creo que ya las vimos. Así que hay que decir al buen Juan que nos prepare unas coridoras. Prepáranos a nuestras coridoras, las que tengas, que esperemos estén bastante grandecitas porque serán para nuestro acuario de los Alton y a ver si nos puedes vender unas buenas porciones de lo que es la Sagitaria. Claro, con gusto. Así que vamos por allá, mis amigos. Mis amigos, aquí podemos ver a nuestras posibles coridoras. Veanlas, veanlas nada más. Qué chuladas de pez. Las coridoras son una de mis organismos favoritos. Muchos pensarán que son los discos, pero las coridoras son mis preferidos. Así que, Juan, ¿será posible que nos puedas dar algunas coridoras que están en la parte de acá? Claro que sí. Vean, aquí está la coridora. Esperemos no se canse mucho, Juan, en todo este acuerdo querer atrapar a nuestras coridoras. Claro. Se va a tardar, ¿eh? No, no pasa nada. Creo que metimos a Juan en serios problemas. Hay un buen de troncos y así a veces atrapar un pez en un acuario totalmente despejado es complicado. Ahora, en la parte de este acuario va a ser sumamente complicado. Yo creo que vamos a guardar. ¿Sí se metió? Oh, sí lo puedo atrapar. Vean esta voz. Sí puedo atrapar a la coridora. Aquí está. No, no vas a quemar. Ahí dejaron que lo haga para no interrumpir. No, no vas a quemar. No, no vas a quemar. Desafortunadamente, pues las coridoras se escondieron muy, pero muy bien en ese acuario y pues nada más pudimos comprar tres coridoras. De igual manera, les comenté que íbamos a comprar las sagitarias para el acuario de los discos y nuestro amigo Juan pues nos regaló una sagitaria. Así que, Juan, muchas, muchas gracias. De verdad que no te hubieras molestado en regalarnos lo que son las sagitarias, pero te agradezco mucho, mucho. Y vean, algo que no les comenté, esta decoración. ¿En qué acuario ustedes han ido? Que hay tiburones volando. Bastante, bastante padres. Mis amigos, espero que este video les haya gustado. Juan, te reitero mis agradecimientos por las atenciones que necesitas en tu local. Ya saben, si quieren alguna planta, quieren algún tronco, que pueden ver que hay bastantes troncos, alguna piedra o alguna información que ustedes requieren sobre el acuario plantado. Estoy más que seguro que el buen Juan les va a ayudar y ya saben, manden el mensajito. Toda esa información aquí en la descripción. Juan, puedes mostrarnos qué nos vamos a llevar. Bueno, te vas a llevar lo que fueron las agitarias. Las agitarias. Y las que tanto nos gustaron y se escondieron. Nuestras coridoras. A ver, si se puede saber aquí. Son tres coridoras que esperemos no sean comida para los altos. Que estoy más que seguro que no pasará eso porque pues hay bastantes escondites para nuestras coridoras. Esperemos que pronto el buen Juan traiga más coridoras y en cuanto las tenga vamos a venir por ellas porque quiero que el acuario de los altos tenga una población como de ocho o nueve coridoras para que sea bastante, bastante, bastante padre. Juan, algunas palabras que quieras decirle a los licenciados. Pues miren, muchas gracias por ver sus videos. Si les gustan contactarnos, ya saben, con toda la confianza del mundo pueden enviar un mensajito. Estamos atentos, vamos a recibir sus mensajes con toda alegría. Pueden contactarnos, ya saben, como en Aguadulce, Aguadulce AG Perfil y Aguadulce Normal. Un gusto saludarlos, licenciados y espero verlos pronto. Esperemos, seguramente que sí, estaremos muy, muy pronto por aquí, mi Juan. No te pongas nervioso, es parte, parte del hobby, ya ves. Lamento decirte que no vamos a cortar las partes donde te equivocaste. Muchas gracias. Saldrán todas las partes donde te equivocaste para que la próxima no comentes los mismos errores. Yo también, Juan, muchas gracias por permitirnos grabar tu establecimiento, de verdad que está muy, pero muy padre y como les comentamos, estoy seguro que haremos una segunda parte. Claro, con gusto, vamos a tener nuevas cosas. En este momento tenemos este acuario plantado, estamos esperando a que las plantas todavía tengan mucho más follaje para poder así, poderle venderle unas plantas 100% acuantizadas y así no tengan problemas en sus acuarios. Adaptarlas y toda esa cuestión. Exactamente. Gracias, mi licenciados, toda la información del buen Juan de su acuario Agua Dulce, que así se llama, van a estar en la descripción de este video. Visítenlo y por favor vayan a dar las gracias porque nos permitió grabar en su establecimiento. Licenciados, les recuerdo mi nombre, mi nombre es Alberto. José Juan, caballero moreno. Esto fue Acuareto Bacar y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye licenciados. Y ya nos íbamos y justamente llegó el buen Emiliano. Emiliano, unas palabras que quieras decir en el video ya en lo último. Pues que le echen ganas a sus cambios de agua semanales. Eso es todo, lo más importante para estar tan fuertes. Muchas gracias Emiliano por ver los videos y ya saben, nos vemos para la próxima. Bye.